El complejo turístico de Quistococha presenta dos tipos de bosque. Uno es bosque de altura tipo varillal, que está dentro de la denominada bosque de arena blanca. Y acá en la parte baja tenemos el bosque tipo pantano, denominado aguajal. Todo el complejo turístico de Quistococha cuenta con 369 hectáreas, de las cuales el 20% pertenece al zoológico, el 50% es el cuerpo de agua o la laguna y el restante, que es el 30%, pertenece al bosque natural. En el zoológico tenemos, por ejemplo, tapires, huanganas, sajinos, loros como los guacamayos, loro frente amarilla, tenemos al delfín rosado, tenemos amplia variedad de peces, también tenemos reptiles como los lagartos, las taricayas, las charapas. Tenemos 169 individuos contemplando todos los animales. Se ha sugerido ampliar los espacios de los animales, de algunas jaulas, mejorar los espacios, como también innovar los espacios en otros lugares, como los balnearios de otros lugares, por ejemplo, toboganes o plataformas flotantes, como también algunas malocas o albergues alrededor de la laguna, para poder tener más afluencia a los visitantes. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú